¿Qué es Tereré oye? Tereré ¿Sabes que ahora aprendí a tomar Tereré ahí donde estoy trabajando? El cristiano está para allá Señor, enséñame A buscar tu verdad Amén Te ruego me ayudes a mí Te asiento, me intera mi alma Te ruego me ayudes aquí Porque los problemas y sufrimientos se acercan a mí Será porque aún no conozco todo entero a mí, Señor Será porque aún no conozco todo entero a mí, Señor Ay, Jesús, qué bonito es cantarte a ti Te pido que tú me ayudes a buscarte salvado Te pido que tú me ayudes a adorarte salvado Segundita Tercerita Te la guarda, eh Dale, le va a ir Dale, te la guarda, eh Señor, mi oración Es servirte hasta el fin Es forzado igual valiente Hasta que pueda yo proseguir Hasta que pueda yo proseguir Todo lo que tengo Todo lo que tengo es sofrer y va a ir a mi amor Estas zambas te hacen duelo al cantarte salvado Estas zambas te hacen duelo al cantarte salvado Ay, Jesús, qué bonito es cantarte a ti Te pido que tú me ayudes a buscarte salvado Te pido que tú me ayudes a adorarte salvado Oh, 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 oh